Saludos amigos, me encuentro un día más en la naturaleza. Entre estas dos palmeras, voy a colocar la maga para descansar un rato y leerles mi cuento El Amor y el Odio. Luego haré ese delicioso batido de frutas que tanto me gusta y más tarde daré un recorrido para ver si encuentro algún pájaro para mostrarles. Mi mayor deseo, ya saben, que a través de mis aventuras puedan encontrar paz y vida. Muchas gracias por acompañarme. El Amor y el Odio El odio quiere reinar en la tierra y al amor le declaró la guerra. Los bosques con su ira secaba, dejando ruinas por donde pasaba. Pero el amor, sin ser vengativo, le devolvió a la tierra su hermoso colorido. El odio al ver su indiferencia, derramó su odio sobre la inocencia. Pero el amor, sin guardar rencor, puso en la discordia la reconciliación. El odio al ver la firmeza del amor provocó guerras, tristeza y dolor. Pero el amor, siempre valiente, le dio esperanzas, fe y fuerza al doliente. El odio al ver que al amor no pudo ahuyentar, se consumió en su odio de tanto odiar y odiar. El amor inquebrantable, no se dejó provocar, y en la tierra para siempre, muy feliz pudo reinar. Cultiva el amor y no el odio, el amor construye y da vida, el odio destruye y enferma al corazón. El amor todo lo puede, el amor siempre triunfa. Y en el amor tiene la tierra, la tierra, el amor todo lo puede, y en el amor todo lo puede, y en el amor todo lo puede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.